Quisiera que un día por lo menos comprendieras que tengo tantas ganas de vivir que a veces se me olvida la manera de hacerte feliz, de hacerte feliz Quisiera que un día disminuyeras los regaños y no te diera tanto por sufrir si a veces se me olvidan los cumpleaños y cosas así, y cosas así Y hoy mamá, mamá, el viento te dirá que donde quiera que ande estoy contigo Y hoy mamá, mamá, la lluvia te dirá mil cosas que yo a veces no te digo Quisiera que un día comprendieras que a mi modo me he comportado siempre con amor queriendo ser el hijo que entre todos parezca el mejor parezca el mejor Y hoy mamá, mamá, el viento te dirá que donde quiera que ande estoy contigo Y hoy mamá, mamá, la lluvia te dirá mil cosas que yo a veces no te digo Y hoy quisiera recordar algunas de las cosas que vivimos Y hoy quisiera recobrar un poco de ese tiempo que he perdido Sentarme para hablar Sentarme frente a ti Sentarme a platicar del porvenir Sentarme a platicar del porvenir Sentarme a platicar del porvenir Gracias.